La Caribeña, La Caribeña Aplican términos y condiciones autorizado por EduSuerte Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Carlos Jaraba, EduSuerte en el Departamento del Atlántico Y César Urrea, del Concesionario de Apuestas Permanentes Recordemos el número ganador de nuestro sorteo anterior es 5208 Juguemos La Caribeña y mucha suerte para todos Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados Llegó a Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario Son 34 mil millones de pesos en premios Encuéntralos en todos los putos supergiros del país y cambia tu vida en un instante Raspa y Listo, autoriza Coljuegos Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta tarde En la primera balota tenemos el número 5 En la segunda balota tenemos el número 0 En la tercera balota tenemos el número 8 Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 5 5085, 5085 es el número ganador de hoy 16 de enero del 2022 Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores Y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven Desde el municipio de Soledad en el Departamento del Atlántico Recuerden que nos vemos esta noche en nuestro próximo sorteo a las 8 y 30 La caribeña, quien la gana es quien la goza Feliz tarde para todos